Lucía Borges y Sarayi Arbelo murieron tras el choque fatal con un automovilista en las calles internas del Prado Piedra Alta. Tenían 19 y 20 años. El siniestro ocurrió el 29 de febrero de 2020. El juicio oral tiene fijadas 6 audiencias y una instancia de reconstrucción. Además, en esta oportunidad, los padres de las víctimas declararán en una de las instancias. El lunes tenemos que estar ante el juez y, bueno, no sabemos si nos van a hacer preguntas, si va a ser ahí, pero tenemos que estar. Como padre, ¿qué pensás de esa audiencia? ¿De que hayan sido convocados? ¿Es la primera vez que ocurre en el marco de todo el proceso? Sí, bueno, yo en mi caso, a mí me parece bien que me dejen expresar y, bueno, sobre la opinión que tengo, más o menos de lo que sé, porque ahora al principio no quería saber nada, por supuesto, porque uno queda en shock total. En agosto y durante varias horas, las partes discutieron sobre las pruebas a diligenciar. Hubo varios recursos apelados y se conocieron nuevos detalles, como la participación de peritos técnicos que llegarán de la capital del país. El conductor del auto cumplió una medida de prisión domiciliaria, pero durante el proceso hubo una denuncia de violación de la medida cautelar. La justicia estableció la prisión preventiva, el joven imputado estuvo en prisión y, tras una apelación de la defensa, volvió a su domicilio. El proceso y los cambios en la prisión preventiva generaron también reclamos y manifestaciones por parte de los familiares que también, en el inicio de la instancia del juicio oral, llegaron para colocar cartelería y pancartas y señalaron que esperan una definición. Sí, ni qué hablar, que ya van para dos años, largo y doloroso. Y, bueno, queremos que esta etapa se termine y, bueno, que la justicia llegue, es lo que esperamos. Yo ya sé que así no le den nada de prisión o le den 25 años, a mi hija y a la amiga no la van a devolver, pero solo justicia y un ejemplo también para los que quedamos acá y toda la sociedad. La Fiscalía, a cargo de la doctora Daniela Revelo, solicitó una condena de seis años de penitenciaría por las muertes de las jóvenes. La doctora Lorena García, a cargo del juzgado penal del primer turno, decidirá después de la serie de audiencias y la reconstrucción del caso.